Conclusión de esta cámara Es súper buena Para ponerla en el carro Para ahora que yo hago videos en bici Súper buena, chiquita, portable Pero te tienes que estar preocupando cada tanto Cada tanto en el sentido de que se te acaba la batería Se recalienta Un bebé prácticamente Tienes que estar cuidando un montonón Muy bueno, 4K, todo lo que tú quieras Me parece perfecto Pero No se te hagas lo que tú quieras No se te hagas lo que tú quieras Y ya está. Y ya está. El único motivo por el cual me compré esta cámara, la DJI Action 2, es porque esto, este cuadradito, este cubito, reemplazaría esto. No digo reemplaza, dije reemplazaría, porque no sé si ese pequeño lente podría ser reemplazado por este. Estabilización, se puede decir mecánica, porque esto es un gimbal. Estabilización electrónica. Con Rocksteady que tiene esta cámara. ¿Será? Vamos a probar. Ya me estaba llevando las cámaras y esta la metes al bolsillo porque trae ya su estuche. Y esta, a mí no me molesta si la pantalla se raya, pero el lente sí me va a molestar. Así que lo que he hecho, he encontrado este estuchito de Anker, de unos audífonos Bluetooth que tengo. No entra exacto, pero peor es nada. Ahora sí, vamos. Es peor cuando, con estas cámaras de acción, cuando uno graba árboles, hojas y también en el mar. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas que tiene que procesar la cámara y se loquea. Así de fácil. Así que estamos yendo de ida. Es un camino menos de qué, de dos kilómetros. Es una de mis favoritas, sobre todo de noche, porque no se ve nada. Ahorita hay bastantes carros, estamos domingo por la tarde. Solo para documentar este momento, que me parece divertido. Estamos a tres grados, estoy con guantes, casaca, uno, dos. Polos de manga larga, dos polos de manga larga, casaca, cortaviento. Bueno, zapatillas normales, medias gruesas, más o menos hasta por acá arriba. Esta lycra de acá, que es térmica. Y encima tengo mi short de lycra, de bici. Así que tomo un chorro de agua y exploto. Estoy al cohete. No, pero es más fácil. Esta Lofmo Pocket se mueve. Por más que sea un estabilizador, un movimiento brusco, como que pierde la calibración y se mueve un poquitito. Y no tiene gran angular. Lo que ustedes ven ahorita en la Lofmo Pocket 1, esta es la Lofmo Pocket 1, es lo máximo que tiene de... No tiene gran angular, ni fisheye, ni superguay, ni nada. Había una pareja de ciclistas, personas mayores, pero eran pues 60 por lo menos. Y me pareció curioso que estaban con lentes de snowboard. Estos lentes grandazos tenían puestos para andar en bici. Para entrar en calor, lo que estoy haciendo es que estoy pedaleando bastante. O sea, poniéndolo en los cambios en suavecito. No solo por la trocha, sino también para moverme más y entrar en calor. Una de las ventajas que tengo imanes es que la puedo pegar en cualquier lado, pero con cuidado siempre. Sería divertido salir ahorita a manejar, pero la verdad es peligroso. Si realmente no tienes motivo para salir, por más que las avenidas ya las limpiaron, pusieron sal, la verdad que no lo recomiendo. Sería divertido salir ahorita a manejar, pero la verdad es peligroso. Si realmente no... Qué ganas de hacer esto. Para que tengas una idea de cuánto. ¿Cómo se ve sin Rocksteady? Solo para comparar la imagen que teníamos antes. Ahora con el Rocksteady Off. Dicen que no existe escenario o caso de uso. Uso de caso. Ahorita estamos con el Rocksteady activado, que es la estabilización digital que le hace. Por eso decía que creo que no existe escenario en el cual no deberías tenerlo activado. Y adivinen lo que acaba de pasar. Me salió un mensaje de error. Se llenó la memoria. Así que el último clip que estuve grabando, como de dos minutos. Ay, qué pena, no lo vamos a grabar. Y qué creen, ¿traje la parte externa con la memoria externa tanto que compré? No. Bueno. Estoy de costadito para no estar de frente. Porque si estoy de frente, mira, está súper brilloso y mi mano, por ejemplo, súper oscuro. Si pasamos acá, todo ahorita está en automático. Ahorita estamos en el Ultra Wide o el Superangular. Ahorita hemos cambiado simplemente al Angular o al Wide. Y ahorita estamos en el normal, que es casi igual que el Wide, solo que el Wide tiene las puntas redondeadas. Este no. Esa es la única diferencia. Y lo que sí, se está súper calentando la cámara. Estoy grabando en 4K, poquititos segundos, pero estamos ahorita a 28 grados Celsius, así que obviamente hace un calorón. Ay, 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 estoy metiendo al agua a 400 dólares. Bueno. ¿Escuchará? No sé si será. ¿Cómo está el agua yo ahí? ¿Cómo está el agua yo ahí? Estamos cruces de la calle 5 con Ocean Drive. Ya abrieron el tránsito a los vehículos y lo que han hecho los estacionamientos de la derecha, los han eliminado. Y en vez de esto han pintado de verde para crear una nueva ciclovía y vamos a dar una vueltita con la Action 2. Me la voy a poner en el pecho y vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Un poquito de verde y ya se me llena la memoria interna, así que lo que estoy haciendo, estoy exportando. Exportar de la memoria interna la tarjeta SD, por lo menos 5, entre 5 y 10 minutos más o menos hay que esperar. Así que no es tan rápido eso que me paro un ratito y no. Al menos sabes que tienes que parar 5 minutos para exportar. Lo exportas solo. Yo tienes que ponerlo, pero puedes cancelar en cualquier momento, pero ya sabes que tienes que esperar. Para vaciar al menos la memoria interna. Por algún motivo a mí ver gente me da vida. No sé por qué. O sea, me sube el ánimo. Ver gente, no necesariamente turistas, pero no sé, gente de todas partes del mundo. Esta parte de acá la han hecho mucho más amplia, estaba a la mitad. Obviamente no se ha ganado distancia, no se ha ganado río. Se ha perdido jardín para poder... Dar una ciclovía más ancha. O sea, el doble. Esta loca está hablando sola y puede ser porque realmente no tengo AirPods puestos ni ningún audífono. Técnicamente estoy hablando sola. Me tendrías que ver el pecho para darte cuenta que tengo una cámara. Esta noche siendo ya me tengo que ir. Entonces ya saben que una es la desventaja del tema de la memoria. Así que la memoria interna me refiero. No puedes exportar lo que tú quieras, pero necesitas el tiempo para poder exportarlo. Ya me tengo que ir porque son las 7 y 10. Estoy como a 10 kilómetros de mi carro y ya está anocheciendo. Así que creo que ya nos tenemos que ir. ¿Y qué es esta gente? Muchos colegios ahora. Así que... Tengo que esperar nomás. Nos vamos. Nos vamos y simplemente lo que hago me lo meto en mi bolsillo. Así como está. Esperemos no se aprete nada. Podría cancelar, pero no sé qué pasa si cancelo. He aclarado un poco. Yo no grabo de noche. ¿Y por qué? Porque las imágenes obviamente salen malísimas de noche. Pero para hacer la prueba vamos a cruzar el puente que ya nos tenemos que ir. Y totalmente oscuro. Como siempre, todo último momento. Ahorita que estaba grabando esto, ya la batería está muriendo. La batería externa también. O sea, sirve un par de horas nomás de grabación. Y el zoom es medio complicado. Hay que apretar la pantalla y ahí recién hace el zoom. Pero no es tan sencillo. Es medio complicado estar apretando. O sea, no es un tap. Si no, tienes que dejar apretado. ¿Ves? Ya no funciona. Ahí está. Lo que pasa es que la batería es muy chiquita. Eso también. Esa es la desventaja que tiene. Y claramente cuando lo tienes con la batería, mucho mejor. Vamos a grabar acá para compararlo con el iPhone. Obviamente el iPhone se lo lleva de encuentro. Action tiene 12x para hacer el zoom. Y ambos están inclinados. Porque estoy una piedra inclinada. Apoyándolo. Estamos ya con la batería a 6%. Vamos a grabar acá para compararlo con el iPhone. Obviamente el iPhone se lo lleva de encuentro. Action tiene 12x para hacer el zoom. Y ambos están inclinados. Porque estoy en una piedra inclinada. Apoyándolo. Y otra de las desventajas que tiene es de que, obviamente de noche, preferible no grabar. Ya sabemos eso. La pantalla es muy chiquita. Los dedos hay que estar apretando bien. Una de las desventajas claramente, el tema de la batería. El 4K se recalienta o no. Depende de cada quien. Yo no grabo clips de más de 10, 20 minutos. Llevo ya varias semanas con esta montura de succión, de goma o como quieras llamarlo, puesto en la ventana. No se cae. Está súper ahí fijo. Más probable que se caiga la luna si lo saco. No, pero así sale. Lo que me encanta es de esto. Lo puedes ponerlo, sacarlo. Tienes que usar las dos manos porque hay ganchos a los dos lados. Pero para ponerlo al toque. Y ya está. Y los botones no tienes un botón acá abajo o un botón al costado se tienes con la batería extra. Lo único negativo es de que quiero voltear para el costado. Quiero enfocar algo hacia el lado izquierdo de mi carro. No se puede. Hacia el lado derecho no se puede. Es como que no es tan sencillo. Tiene una bolita acá para moverse. Pero es súper duro. Así que lo que estoy haciendo lo estoy dejando fijo ahí en la posición precisa cada vez que quiero grabar algo desde mi carro. Todas son de madera, casa grande y también amplio jardín. Ayer me pasó que estaba manejando, no por aquí, pero por una zona cerca. Y qué miedo porque había un venado que no, como que se asustó y no sabía si cruzar, no cruzar. Y me asusté yo también. El conocido Puente Llave, el Puente Quí. Yo le digo llave, no sé si se traduzca literal, pero es el Puente Quí. Es el apellido de alguien, así que por eso no, en teoría no se debería traducir literal. A la izquierda tenemos en la isla de Roosevelt. Como tan seguido no como comida chatarra, me empacho muy rápido y todo me sabe a mucha grasa. Bueno, creo que eso es lo normal, ¿no? De la comida chatarra. Tuve que hacer un corte porque la cámara me dice, ¿cómo voy a grabar si no tengo memoria SD? Pero ha estado grabando. Rarísimo, ¿no? Bueno, seguimos aquí en esta avenida. Casi hay tiendas a los alrededores. Los paraderos se ven más. No es un simple palito. Este es un palito con una caseta, mira a la derecha ese paradero. Y nosotros, ¿dónde tenemos que voltear? Solo para tener un punto de comparación, los colores. Mira los colores que te da la... Creo que todas las cámaras de J-I tienen más suena, el mismo estilo o el mismo perfil de colores. Y ahora lo comparas con la Sony, una cámara de fotos o una cámara también para filmar. Nada que ver, ¿cierto? La otra imagen es como que media lavada. Esta es una imagen o colores, de verdad, colores más vivos. Tal cual como yo los veo en persona. Tomó un par de semanas, pero por fin llegó. D-J-I, a todos los que habíamos comprado una cámara en la fecha o cercana a la fecha de lanzamiento, no le incluían ningún tipo de carcasa. Así que luego, después que lanzaron la carcasa y ahora si te compras una, la incluye, me dio gratis o me regaló, me mandó por mail un cupón gratuito para la carcasa. Que es esta de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 una super lluvia pero aguantó bien al menos este lanjar con esta cosita imantada con la cámara, no se olviden tiene el case una ruta de 5 minutos en 4K ya se gastó la batería de 8% que me quedaba así que si, se te va la batería al toque y se te va la batería